Muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que la verdad estén de lo mejor. Hoy estamos en un nuevo video donde hoy vamos a estar viendo, experimentando y probando lo que son los diferentes tipos de RAID que podemos armar en nuestros sistemas operativos, en nuestros servidores. RAID es un arreglo de disco. Y vamos a ver los tres arreglos de disco más comunes, que son el RAID 0, el 1 y el 5. Vamos a verlo cada uno de ellos y explicar su funcionamiento, ¿ok? Mientras tanto, vámonos al VirtualBox o a nuestra máquina física, como sé. Aquí estamos virtualizando todo. Y vamos a escoger entonces nuestra máquina física y en configuración, acá en almacenamiento, en la parte del controlador SATA, vamos a agregar nuevos discos. Ya que el mínimo de RAID 0 son dos discos, el mínimo de RAID 1 son dos discos, pero el mínimo de RAID 5 son tres discos, por eso vamos a usar siete para el arreglo. Para agregar un disco, aquí le damos a este símbolo que dice agregar disco duro. Aquí vamos a crear un nuevo disco duro. Le damos a dar un almacenamiento pequeño en este caso, porque solo para probar. Y le vamos a colocar los nombres, en este caso le voy a colocar RAID 0, 0. Y lo demás lo vamos a dejar así, ¿ok? Damos clic en crear y en el disco se crea. Al disco lo marcamos y le damos a conectable en caliente, para poder sacarlo y entrarlo con el sistema operativo encendido. Eso es lo que significa en caliente. Entonces, así vamos a crear los otros discos con los nombres del RAID. Por ejemplo, este RAID 0, 1, porque el otro es el 0, 0. Entonces, aquí ya he creado todos los discos. Tenemos los RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Todos están conectados en caliente y todos son de cuatro vigas para esta prueba. Entonces, ahora vamos a darle clic en aceptar para guardar todos esos cambios. Y vamos a iniciar lo que es el sistema operativo. Luego de iniciar el sistema, para visualizar los discos que tenemos disponibles, lo podemos hacer con el comando de FDISC, opción L. Esta es la primera forma que nos muestra cada uno de los discos y su almacenamiento. Como podemos ver aquí, los de cuatro gigas que acabamos de añadir. Los nombres de estos, que son SD y una letra. Por ejemplo, SDE, SDF, E, H y así sucesivamente, ¿no? Los datos relacionados a esos discos. Entonces, la otra forma, que es la forma más resumida, solo para ver sus nombres, es para listar el contenido del directorio de filtrado de los SD, que te va a mostrar la lista de cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos a empezar de una vez con el RAID 0. ¿Cómo se hace un RAID 0? Primero, ¿qué significa RAID 0? RAID 0 es el arreglo de discos donde mínimo vamos a utilizar 2 y donde la información que entremos en esos discos se va a dividir en la mitad, entre la cantidad de discos. Es decir, los discos no son un espejo. Que va a entre la información en un disco y se va a dividir en el otro. Van a estar paralelos de información. Por tanto, al final se va a ver como un solo disco. Es como la suma de los discos. Eso es el RAID 0. Entonces, para yo hacer un RAID 0, o mejor dicho, cualquier RAID, lo primero que debemos hacer es inicializar el disco o el particionario. Lo hacemos con FDISC y la opción D. Entonces, elegimos SB para el disco. Y el disco en concreto, en este caso el B, que es el primero que agregamos. De la lista que vimos anteriormente. ¿No? SB, B es el primero. Entonces, clico en Enter. Acá, con la opción M puedo obtener lo que es Ayuda. Pero, para iniciar con el proceso, damos clic en N. Y se nos está diciendo, ¿qué tipo de partición queremos hacer? ¿No? Una extendida o primaria. Y elegimos la sección primaria. Luego, aquí, el número de la partición. Un escudo de efecto. Lo vamos a dejar así para que dejo a todo. Listo. Llamo en Enter. Bueno, correcto. Esto es para el sector. Lo clicamos en Enter también. Y también clicamos en Enter. Entonces, llegados a esa opción, vamos a escoger opción P. Opción T. FD. Para cambiar la partición a modo de RAID autodetectado. Termina el proceso con W. Y listo. Usted dice esto. La partición ha sido alterada. ¿No? Entonces, esto significa que ya se particiona el disco. Y se puede verificar de forma inmediata con el SSB. Filtrado USB. Va a aparecer la nueva partición. El SSB del disco. Con 1. O sea, particionado. Entonces, como les dije, RAID 0. Va a utilizar dos discos. Por tanto, vamos a hacer el mismo proceso. Ahora con disco C. Que es el siguiente. O sea, estamos aquí. Colocamos en C. Y pues hacemos lo mismo, ¿no? Que acabamos de hacer. Listo. Hemos particionado el disco y lo verificamos. Ahí aparece. Entonces, para yo hacer cualquier tipo de RAID. Los comandos van a ser los mismos. Primero es MDADM. Opción C mayúscula. Aquí voy a escoger el directorio de los discos. Que es el D. Y MD. Ahora aquí coloco el número del RAID. Retribalmente del RAID. ¿Qué voy a hacer? Si es RAID 0, pongo MD 0. Entonces, opción L. Luego coloco ahí. RAID 0. Porque estamos trabajando con esa. Opción N. Espacio 2. Este número de aquí me va a decir. La cantidad de discos que van a participar en el RAID. Vamos a utilizar solo dos ahora. Colocamos el directorio. Entonces, donde se va a alojar. Que es el D. Aquí colocamos el directorio. Donde se alojan los discos. Que es el D. SD. Y el rango de los discos. En este caso es del B al C. Porque solo son dos discos. Entonces, aquí colocamos 1. Para indicar que vamos a utilizar las particiones 1. De ese rango. Del B al C. Esto es todo. Clicamos el Enter. Para que la de RAID. Y dice esto, ¿no? Arrive Start. O sea, que lo inicio. Para yo ver esos detalles. Con MD ADM. Opción con doble raya. DT. De detalles. Filtro. Lo que es el directorio. Que acabamos de especificar aquí arriba. ¿No? El de RAID. Entonces, automáticamente me dice. Fíjate. Los discos que están funcionando. Están en modo activo. Y cuáles son esos discos físicos. Fíjate tú. Que cada uno de los discos que agregamos. Era de 4 gigas. Pero como vimos dos en RAID 0. Los gigas se sumaron. Y ahora aparece un solo disco de 8 gigas. Como se puede ver aquí. Un solo disco. ¿Bien? Entonces. Para hacer una prueba. De funcionamiento de RAID 0. Vamos a crear un nuevo disco. O un nuevo directorio. Hemos dicho. Con MKDIR. En el directorio de MNT. O donde tú quieras. Yo lo voy a crear ahí. Vamos a crear un nuevo carpeta. Que se llame RAID 0. En este caso. Para probar. Entonces. Con el comando de. MKFS.XT4. Vamos a. Añadir lo que es un sistema de archivo. A ese directorio. Con opción DEV. MD 0. Estoy vinculando lo que es. Ese sistema de archivo. A ese disco. ¿No? Se vincula. Entonces. Voy a montar lo que es. Ese disco. En esta carpeta. Que la carpeta. Va a ser utilizada. Por ese disco. Lo que yo coloque en la carpeta. O RAID 0. En realidad. Va a estar alojada. En este disco. Y no en el sistema. ¿Ok? Entonces. Le damos en ENTER. Y. Con DF. Opción H. Podemos visualizar. Debajo. Que aquí. En el disco del RAID. De 8 GB. Este vinculada. La carpeta. MK RAID 0. Muy bien. Entonces ahora. Entramos a nano. Etc. F. Z. Y acá. Nos dirigimos al final del disco. Debajo. Para. Incluir. El directorio. De. El RAID. Que es este. Con. La vinculación. A la carpeta. Que es. MNT RAID 0. Entonces. Añadimos al sistema de archivo. Que especificamos. Opciones de default. Guardamos ese documento ahí. Eso es para que. Esa vinculación que hicimos. Inicie junto con el sistema. ¿Ok? Metemos ahí el CLIA. Y ahora. Con MDADM. Opción E. Mayúscula. Opción S. Opción V. Doble de rayitas a la derecha. Vamos a guardar la información. MDADM. Opción. Con esto estamos diciendo. Que. Lo que acabamos de hacer. Se guarde. En este director. Que es el archivo de configuración de los RAID. Entonces. Con eso hecho. Ya podemos. Eh. Dirigirnos. Al directorio creado. Este de RAID 0. Y crear un archivo aquí dentro. Yo lo voy a hacer con CAD. Por ejemplo. Un archivo. Que se llame. Por ejemplo. E. . . . E. . Le vamos a ir. A colocar probando. Un ejemplo. Lo guardamos. Ahí está el archivo. Y vamos a ver el contenido. A ver si es el mismo. Ahí está. Probando. Ok. Entonces. Para hacer la prueba. Vamos a desconectar. Uno de los discos. Para eso. Lo podemos ir. Por ejemplo. Yo voy a ir por aquí a redes. Y aquí me voy a dirigir. De almacenamiento. Aquí está uno de los discos. ¿No? Entonces aquí le voy a dar en. Como dice aquí. Eliminar la conexión de almacenamiento seleccionada. La elimino. Guardo los cambios. Al cabo de unos segundos. En lo que el sistema se da cuenta. Que hubo un cambio en los discos. O sea que se desconectaron. O el disco se dañó. O hubo un tipo de error. Va a aparecer esto. Un mensaje de log. Del disco. Y si yo entro. Al directorio. Que tenía. ¿Qué va a pasar? No hay absolutamente nada. Dice que hay un error. Como tú puedes ver aquí. Es porque. Como te dije. La información. Se dividía entre los discos. Se sumaba. Y por tanto. Si tú. Eliminas uno de esos discos. La información se va a corromper. Y eso es lo que pasó aquí. Ahora. Vamos a montar. RAID 1. RAID 1. La diferencia de RAID 0. Es como un espejo. Guarda la información. En un disco. Y el otro disco. La va a replicar. Como si fuera un espejo. Por tanto. Si pierdes la información. En tu disco principal. La vas a poder tener. En tu disco secundario. Mínimo dos discos. Y más o menos. Si funciona RAID 1. Repetimos los mismos comandos. ¿No? Vamos a particionar. Los discos. Ahora es el SDD. El que nos va a tocar. La lista que teníamos. Vamos a hacer. El tema este. De las particiones. Y aquí voy a particionar. El otro amigo. En este caso. El D y el E. Son los que nos van a estar tocando. Listo. Ambos están particionados. Entonces. Luego que ya particione mis discos. Los voy a estar verificando. Entonces. Vamos a empezar. A montar ese RAID. De una vez. Aquí simplemente. Vamos a modificar. Las funciones de RAID 1. Voy a crear. El directorio MD1. Aquí pongo RAID 1. Lo demás. Se queda igual. Aquí cambia el Rango. Que es el D. A L. Simplemente. Lo demás. No va a cambiar absolutamente nada. Clico en Enter. Y como este RAID. Es diferente. Me dice. Que si queremos continuar. Con el RAID. Y nos dice que. Esto no se recomienda. Ser una partición. De mi T. Tener un RAID 1. Vamos a clicar en Yes. Para crear ese RAID. Un M de ADM. De T1. Podemos ver. El RAID creado. Ahí se puede ver. Fíjate tú. Que ahora las características son. Los discos. Se ven de manera. Individual. Ya no hay 1 de 8 GB. Sino 2 de 4 GB. Y fíjate. Como aquí me dice. Resin Status. Significa. Que este número de aquí. Es el tiempo. Que va a tomar. El disco 2. En replicar la información. Del disco 1. O en actualizarla. Cuando hay un cambio. Fíjate que aquí dice 64%. Y cuando actualicemos. Ya va a decir. Un 100%. Eso es. Sincronizado. Básicamente. Aquí me dice. Los discos que están participando. Y si están activos. Ok. Entonces. Vamos a hacer. Exactamente lo mismo. Que hicimos en RAID 0. Crear un directorio. Un sistema archivo. Y vincularlo. Listo. Aquí ya creamos. Lo que es la información. Que le había comentado. Directorio. Vinculación del directorio. Con el RAID creado. Básicamente. Entonces. Hacemos ahí un clear. Vamos a hacer entonces. La modificación del nano FSTAP. Para agregar. El RAID. En la inicialización. Del sistema. ¿No? Con los datos. Respectivos. De este RAID 1. En este caso. Solo va a cambiar. Aquí. RAID 1. Y aquí. MD 1. Siempre va a ser así. Entonces. Aquí. Defaults. 0. 0. Así de sencillo es. Lo guardamos. Con MD. Las opciones que ya vimos. Guardamos lo que es la configuración. Eso ya lo vamos a ver en el RAID 0. Así que. No hay ningún problema ahí. Entonces. Vámonos al directorio del RAID 1. Para crear un archivito. Y ver el funcionamiento de esto. Vamos a hacer un CAD. Ahora. De un archivo que le vamos a poner. Por ejemplo. Lo 2D. Pues lo que aquí esté. Eh. Y le vamos a colocar. Una información de prueba. Por ejemplo. Hola a todos. Bien. Ahí está el archivo. Y. Lo vamos a verificar. Ahí está la información. Muy bien. Entonces ahora. Para hacer. Funcionamiento. Prueba de funcionamiento. Vamos a despegar. Uno de estos discos. Que están conectados. En caliente. Aquí en almacenamiento. Voy a despegar. Este del RAID 1. Lo voy a conectar aquí. Desconectado. Al cabo de unos segundos. Nos sale la confirmación. De que hubo un cambio. En el disco. Y nos dice que. Un dispositivo. Sigue de forma operativa. Entonces. Si ahora vamos. Al directorio. En concreto. En RAID 1. Vamos a poder visualizar. Que. Aparece de forma correcta. El archivo. Y si lo abrimos. Con un CAD. Vamos a poder visualizar. Que también. Tiene el mismo contenido. O sea. Que el archivo. No se perdió. Y. Vamos a ver. Como está. El RAID. Con un medio de MDT. Si un DEV. MDT1. Podemos visualizar. Que dice. Que un disco. Fue removido. Y que ahora. Solo hay un disco de RAID. O sea. El que estaba en secundario. Pasó a ser primario. Entonces. Ya que vimos. Las diferencias. De RAID 0 y 1. En funcionamiento. Y en la definición. Vamos a ver. El último RAID. Por hoy. Que es el RAID 5. El RAID 5. Tiene una característica. Bastante curiosa. Porque tenemos. Por un lado. Una característica de RAID 0. Que es. Dos discos. De forma. No espejo. O sea. En sumatoria. Los primeros. Dos discos. Entonces. El tercer disco. Va a ser un disco. De paridad. Que va a funcionar. Que en caso de que. Uno de los únicos principales. Se rompa. Entonces. Entre ese disco. Va a establecer la información. Rota. A partir de la paridad. Y así se puede establecer la información. Y se convertiría en todo. En secundario 1. O sea. Podemos visualizarlo. Con un RAID 0. Que en caso de fallo. Se convierte en RAID 1. Más o menos así es. Entonces. Vamos a hacer lo mismo de siempre. ¿No? Ahí se dicen los discos. F de DIGS. DEP. Ese de F. Es el que nos va a tocar ahora. Los últimos tres. Listo. Vamos entonces. El G. Y por último. El H. Como siempre. Con la ayuda de los filtrados. Vamos a comprobar. Que todo está bien. Aquí hay red. SD. Podemos visualizar. Que está. El F1. G1. Y H1. Muy bien. Te va a adicionar. Ok. Entonces. Como siempre. Vamos a montar el RAID. Con las mismas opciones. Que está moviendo todo el RAID. Aquí ahora es MD5. Opción L. RAID 5 ahora. Opción L para indicar el número. En este caso son 3. El mínimo es 3 discos. Y el directorio. Donde están alojados esos discos físicos. Que vamos a vincular en forma de RAID. Es el SD. Ahora. Con el rango D. El F al H. Cerramos ahí. Y colocamos el 1. Para indicar. Que vamos a trabajar con las posiciones 1. Y listo. A clicar en Enter. Se nos va a. Contar el RAID. Como automático. Con MDDM. Detalles. Vamos a poder visualizar. Que se creó. DTO. Muy bien. Entonces. Fíjate tú. Como dice. Aquí. La reconstrucción. De los datos. O sea. Tenemos 2 discos. Que funcionan como un RAID 0. Y un tercero. Que va a funcionar como un RAID 1. En forma de paridad. Fíjate que dice. Que la consistencia está completa. Pero. Hay una reconstrucción. A partir de uno de los dos discos. La paridad. Va a reconstruir el tercer disco. Y. La información se va a actualizar. Como tú. Puedes ver aquí. Dicen. 26%. Y luego. 61%. Y así sucesivamente. Aquí. Fíjate tú. Como los discos. Se ven. Uno. En forma sumatoria. De RAID 0. Y otro. En forma de disco unitario. Como se puede ver aquí. Las dos características de RAID 0. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. A montar. El directorio. Y listo. Exactamente lo mismo. Que hicimos en otros RAID. Aquí lo acabamos de hacer. Verificamos con DF-H. Que creamos el RAID. Y lo vinculamos al directorio. Por ejemplo. Muy bien. Con nano. Etcétera. FZTAC. Vamos a añadir. El montaje. En la inicialización del sistema. Para que siempre. Cuando encendamos. Nuestra computadora. Inicie lo que es. El. Arreglo. RAID. 0. 0. Muy bien. Entonces. Vamos. Como no. A el directorio. Especificado. Donde tenemos una RAID 5. Que es este. Y aquí. Vamos a. Crear. Un nuevo archivo. Que se va a llamar. Por ejemplo. F. Como el TXT. Le vamos a decir. Prueba. Final. Lo guardamos. Visualizamos que ahí esté. Y vemos su contenido. Correcto. Muy bien. Entonces. Estamos aquí. No. Vamos a desconectar. Uno de los discos. Contenecientes a ese. Arreglo. RAID. Por ejemplo. El 1. Lo voy a quitar. Lo voy a aceptar. Vamos a esperar. Que la información. Sea. Pues actualizada. En el sistema. Fíjate tú. Como dicen. Que. Hubo un disco. Que ha fallado. Y dos. Siguen de forma. Operativa. Entonces. Si entramos al directorio. El archivo. Vamos a poder verificar. Que el archivo. Continúa. Allí. Sin. Haber habido cambio. Como que nunca pasó nada. Ves. El mismo archivo. Entonces. Con MD. ADM. DDO. Directorio AD. MD5. Vamos a poder verificar. Que dice. Que uno fue removido. Y que. Ahora. Hay dos. Que están funcionando. Como si fuera. Un RAID puro. Así que. Bueno amigos. Es todo por este video. Espero que lo hayan buscado. Y que hayan aprendido. Es al final. Lo más importante. Gracias por todo. Y. Chao.